No veas la hamburguesa que te voy a presentar. Hamburguesa, producto Lándaluz, producto Andaluz, de Sevilla. Diferentes variedades de hamburguesas que me estoy volviendo loco. Mira, carne retinta, hamburguesa XL, de huey que todos nos las queremos comer. Esto está delicioso. De retinto, de angu y New York. Vámonos del tironazo. Te recuerdo que estábamos en un magnífico lugar en San Fernando, en La Guardilla, con nuestro amigo Juanma. ¿Qué tal? Buenas. Gran categoría. Nos hemos encontrado aquí un colaborador que vamos a hacer una hamburguesa con estos productazos. Tomate de Andalucía. Vámonos, para ti. Señores, si buena está la hamburguesa, hay que echarle el producto de gran categoría. ¿Esto qué tenemos aquí? Porque esto es un bastinazo, ¿cómo huele esto? Fretita crujiente. A ver cómo huele. Esta ibérica, huélela. Eso lo vamos a añadir a la hamburguesa. O sea, le vamos a dar intensidad de sabor. Pero me estoy poniendo nervioso. Voy por la hamburguesa, Juanma. Voy por tu hamburguesa. Hamburguesa de retinto. Carne 100%. Juanma, va para allá la hamburguesa. Vámonos. Que yo no vea la panceta ibérica como está, ¿eh? Que yo, espectacular. Está soltando una grasita. La vamos a ir retirando para coger exactamente la panceta ibérica, todo su sabor. A ese sabor que tiene la panceta la vamos a incorporar en la carne esta que es auténtico sabor a carne. Es que huele a carne. Mira, no te pierdas este momento porque yo le pongo mi lonchita. Importante, aunque le ponga los dos quesitos, se lo pongo atravesado. Le podemos poner también una tapadera. Pero yo lo voy a dejar a su amor. A su amor que se derrita todo el queso y que le dé todo continuo, todo un millón de sabor. Para hacer el huevo es importante porque hemos cogido la grasita que ha dejado, la panceta ibérica. Mira, si te vienes por aquí, echa la panceta ibérica a nuestro amigo Guamma ahí y echamos el huevo. Ahí, de gran categoría. ¡Plas! Que en mano tiene Guamma ahí. Fenomenal está quedando el quesito fundidito. Mira, 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 mira. Maravilla, Guamma. Una maravilla. ¡Oh, qué espectáculo de sabor! ¡Uf! De gran categoría. Llegó el momento cumbre y montamos la hamburguesa en un buen pan brío. Vámonos por el quesito aquí, mira, 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 mira. El quesito fundido. ¡Oh, maravilla! ¡Maravilla! Mira, 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 mira. ¡Oh! Quesito que no falte. Para adentro. Y ahora vamos a montar el huevo. Vámonos, Guamma. Dígale pancetita antes. ¿Pancetita? Vámonos. Pancetita. Vámonos pancetita por un tono. Hasta que no quisieras comértela. Pero no te lo va a comer, me lo voy a comer yo. Móntale el huevo. Vámonos. Huevecito. Bien montado. ¡Oh, perfecto! ¡Oh, qué maravilla! Cebollita encurtida. Tiramos al desprecio. Cebollita encurtida. Sí, mira. Que caiga por todas partes. Añadimos un poquito más de cebolla encurtida y decoramos el plato. Para dos cosas nos sirve. Echamos un poquito de pancetita, que me gusta más. Y apretamos un poquito. Montamos. Apretamos. Y ahora le damos el corte sagitado. Vamos a cortarlo ahí, sin miedo. ¡Oh, qué bueno está esto, señores! Cuchillito aquí a la izquierda. Y vámonos. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Para todos ustedes, hamburguesa, producto lándalo. Y nada, señores. Va por todos ustedes. Gargamel se lo va a comer. Pero podéis encontrar hamburguesa y comprar la del tirón. No, 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 no. ¡No! ¡No, no! ¡No, no!